¿Puede ser que el caso de la instalación del reactor y de la planta nuclear en Formosa termine como el caso de la pastera botnia? Sí, es muy probable y a eso apuntamos en el sentido de que Paraguay como Estado soberano va a hacer valer sus derechos que han sido vulnerados porque acá en algo bastante similar a lo que nuestro país en su momento le reclamaba a Uruguay, Paraguay no fue consultado pero la mayor experiencia que sacamos de ese conflicto es que no hay resentimientos, recelos o odios entre paraguayos y formoseños todo lo contrario, nosotros estamos trabajando en la Asociación de Médicos, el Foro Médico Ciudadano y junto con el profesor Montenegro en mancomunión con organizaciones de la ciudad de Paraguay, perdón, de la ciudad de Pilar, del departamento de Lismutu y de la ciudad capital de Asunción hacemos acciones conjuntas, eso aprendimos del conflicto de bombas y creemos que si nuestro país sigue avanzando en algún momento cuando el señor presidente Cártez lo decida la Cancillería paraguayá va a recurrir a los tribunales internacionales ¿Y por qué entonces el rechazo rotundo a la instalación de la planta y del reactor? Primero y principal porque fueron decisiones en consultas arbitrarias no fue consultado el pueblo formoseño, no fueron consultados las provincias vecinas ni tampoco fue consultado el Paraguay ¿Y por qué? Porque la tecnología nuclear no es segura, están frescos y latentes lo que pasó en Chernobyl 25 años atrás y ayer no más en Fukushima hace apenas 3 años no es garantía, es más, los 5 sitios que han sido seleccionados para el reactor nuclear que están sobre el río Paraguay, hoy están inundados ¿Por qué? Porque esta gente no previó que si bien en esa zona no hay tsunamis como en Japón cada 25 o 30 años hay inundaciones y ahora estamos en un año de una gran inundación los 5 sitios posibles del CAR están bajo agua en este momento imaginémonos si hubiera estado instalado un reactor, estaría bajo agua Además hay una cuestión legal, ¿no es cierto? Entiendo que la constitución prohíbe Bueno, eso es aparte, la constitución de Formosa prohíbe y las constituciones de Chaco y de Santa Fe que son provincias por donde van a transitar los camiones con material radioactivo la ruta noción al 11 que arranca acá en Buenos Aires también eso es con respecto al reactor que hoy por hoy está un poco lejos porque está bajo agua pero la planta que decidieron a 16 kilómetros de Formosa y pegada a las tierras indígenas de la comunidad también fue en consulta, también tiene riesgos y en este caso se agrega que hay un avasalamiento de un convenio que nuestro país se comprometió a firmar que es el 169 de la OIT que exige que cuando hay un emprendimiento gubernamental en cercanías de tierras indígenas tiene que haber una consulta acá no la ha habido, acá la decidieron dos o tres personas y bueno, los indios fueron ¿Alguna otra cuestión que usted me quiera agregar? No, que se ha avanzado mucho nosotros no tenemos grandes expectativas para ser francos de movilización de masas de la sociedad formoseña sí ha habido movilizaciones masivas en la ciudad de Pilar nosotros fuimos a eso y en Asunción en Formosa no porque bueno, hay un régimen despótico hay una enorme dependencia del Estado Provincial y un aparato, digamos, de terror pero así todos nosotros hemos podido hacer dos talleres ambientales en la Iglesia Catedral de Formosa se ha hecho una modesta marcha en marzo carnaval a la que cumple y ahora en septiembre viajamos a Asunción a una movilización y va a haber otro acto en la legislatura del Chaco porque lo hemos involucrado al Chaco porque por la Ruta 11 que atraviesa la ciudad de Resistencia, la capital van a pasarlo en material radioactivo así que estamos trabajando a fundo y va a haber un buen día que OUTRA y no tiene que poder Katedral y y que 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 y y